Habíamos quedado en darnos un tiempo Una semana nos parecía perfecta Sin hablarnos, sin pensarnos Como si fuéramos ajenos Sería ideal pensar lo nuestro Si esto es real, un amor te hago Yo pensaba, te extrañaba Imaginaba nuestro reencuentro Pero llegó ese pinche lunes y todo acabó Tú me dijiste que como amigos estaba mejor Y te valió madres ese amor Y llegó ese pinche lunes que se nubló Cuando dijiste que me olvidaste Dime ahora que hago yo con este amor ¿Cómo le hiciste pa' borrarte nuestros besos? ¿Acaso a todos los recuerdos le prendiste fuego? ¿Qué fácil fue pa' ti el poder olvidarme? Fui solo un juguete y te fuiste a reemplazarme Si no me querías, ¿pa' qué me ilusionaste? Si hasta me tatué tu nombre y tú no valoraste Y ahora me dices que solo como amigos Que no entiendes que soy un hombre herido Pero llegó ese pinche lunes y todo acabó Tú me dijiste que como amigos estaba mejor Y te valió madres este amor Y llegó ese pinche lunes que se nubló Cuando dijiste que me olvidaste Dime ahora que hago yo con este amor Y tú te marchaste y ahí me dejaste Todo se quebró en mí y no te enteraste Y tengo que enseñarle a todos mis sentidos Cómo es vivir ahora que no estás conmigo Donde dejaste los momentos, regalos, paseos Ese primer beso cuando iba a tu casa Tus padres no estaban, nos dimos caricias Que pa' ti son nada, ni aquella canción que te dediqué Todos los regalos que te compré Ni el amor que una tarde yo te juré Fueron suficientes y dime por qué llegó Ese pinche lunes y todo acabó Tú me dijiste que como amigos estaba mejor Y te valió madres este amor Y llegó ese pinche lunes que se nubló Cuando dijiste que me olvidaste Dime ahora que hago yo con este amor Con este amor Y tú me dijiste que como amigos está aquí